Bueno mis amigos, les comento que este partido, mil dólares por apuestas, se está jugando aquí en la cancha 18 de noviembre en Caldaloja, Ecuador, más conocida como la cancha de la varilla. Aquí se enfrenta Jason versus Rubén. Estamos en el tercer 15, ya finalizando también los últimos puntos aquí en este prestigioso lugar como es la cancha de la varilla. Ahí ponen, ponen, ya se están ponen. Ahí está, ahí. Ahí ponen, 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 ponen. Ahí ponen, 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 ponen. No importa yo, no. ¡Gracias! 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 ¡A la otra los tumbos! ¡A la otra los tumbos! ¡No pueden pasarlo! ¡Es que es serio! ¿Quieres pedir Pidese? ¿Quieres pedir Pidese? ¿Quieres pedir Pidese? Vengo a mí, vengo, chame, chame, chame ¡Viva! Los flores que haces... ¡A venga, veinte, ¡Gracias! 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 Sí, 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 deja el medio Ya no importa, no importa Déjalo nomás, saca el cambio Déjalo nomás, no, déjalo nomás Déjalo en medio, déjalo en medio Déjalo nomás, déjalo nomás Déjalo nomás, déjalo nomás Déjalo nomás, déjalo nomás ¡Suscríbete! ¡Sí, es! ¡Aguante ese gancho! ¡Buena pegada de uño! ¡Buena! 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 ¡Tres, tres, tres! ¡Uno! ¡Nos vemos! Que la batallera es la última, así en esto. Con sombrero. Solo vayas así. ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡No lo voy a mojar! ¡Vamos! ¡De todo servicio! ¡Pero tal y van! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 0-0 al 8 Bola pasada señores Al 0, al 0 Juega al 8 ¿Qué es usted? Ahí está la palabra de Guillermo Ochoa. Aquí no se abre nadie. Más que hagan los jugadores. ¿Qué va? ¿Quién se cuente? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Martíos está llegando a la hora, ¿no? ¿Voy bien? ¿Voy abajo? 1-0. Al hecho. Al hecho. Al hecho. Perfecto. Con placer. Aquí estamos con la excelente. ¡Bien! ¡Bien! ¡Campio! ¡Bien! 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 Hola. Vamos. ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Esa! Hola. Hola, muchachos. Ya las dije. Una de atrás y otra atrás. ¡Vaya! ¡Vaya, huye! ¡Vaya, huye! ¡Esa, caray! Viva la guid stadia! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!